¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para conseguir, debemos comer bien y de manera equilibrada, hacer ejercicio de manera habitual, mantener un peso saludable, acudir a nuestras revisiones médicas, cuidar los dientes, seguir siempre las normas de seguridad y dormir bien. Las pirámides alimentarias diseñadas para niños tienen que tener tres dimensiones para que podamos entender las relaciones entre la alimentación, las actividades y la higiene. Una alimentación equilibrada es aquella en la que se consumen todos los nutrientes esenciales, especialmente frutas y verduras. El agua debería ser nuestra bebida preferida porque es muy importante mantenerse hidratado. Se recomienda beber dos litros al día. Para entender cómo tiene que ser una alimentación equilibrada, podemos ayudarnos de la pirámide de alimentación infantil. En la cúspide de la pirámide está la bollería industrial y las golosinas. Hay que consumirlo poco o nada. Tiene gran cantidad de calorías innecesarias para nuestro cuerpo. Engordan y no son nada buenos para nuestros dientes. El segundo escalón lo forman las proteínas, que se encuentran principalmente en la carne, el pescado y el huevo. Deben formar parte de la alimentación diaria. ¿Y qué pasa con los lácteos? El calcio es fundamental para el desarrollo de huesos fuertes. Además, necesitamos también ácidos grasos, proteínas y vitaminas B y D. Es recomendable que tomemos medio litro de leche al día, bien a través del consumo de leche o bien de sus derivados. En el cuarto escalón están las frutas y las verduras. Son alimentos importantísimos porque nos aportan vitaminas y minerales esenciales para el crecimiento. Y nos permiten estar fuertes y sanos. Hay que comer al menos cinco raciones de fruta y de verduras al día. En la base de la pirámide están los hidratos de carbono, los cereales, el pan, la pasta, los arroces o las patatas. Deben consumirse diariamente porque son nuestro combustible. Los niños necesitamos mucha energía para aprender, correr, saltar, jugar... En resumen, para ser niños. Es importante que realicemos cinco comidas diarias y con todo lo que ya sabemos podemos elaborar un menú saludable. Un menú saludable debe incluir un mínimo de tres raciones de fruta al día, si es entera mejor. Dos raciones de verdura al día. De tres a cuatro raciones de lácteos. De dos a cuatro raciones de legumes a la semana. De tres a cuatro raciones de pescado a la semana. Pasta, arroz y cereales sin azúcar. Mejor carnes magras frente a las carnes rojas. Unos cuatro huevos a la semana. Y frutos secos. Otra de las caras de la pirámide se refiere a la actividad física. En la base se sitúan los ejercicios que deberíamos realizar a diario o con la mayor frecuencia posible. Jugar, subir y bajar escaleras, colaborar en las tareas del hogar, pasear, ir caminando al colegio... Es decir, evitar el sedentarismo y al mismo tiempo disfrutar de un rato de juego y ocio al aire libre. En las partes intermedias de la pirámide de actividad física se encuentran las actividades recomendadas para realizar de tres a cinco veces por semana, con una duración mínima de 20 minutos. Es muy importante iniciar estas actividades con el calentamiento, haciendo que las pulsaciones suban a un ritmo más rápido de lo normal. En la parte que representa más superficie podríamos incluir las clases de educación física, correr, nadar, patinar, montar en bici y hasta bailar. Otras actividades más intensas en las que hay que alternar los grupos musculares y controlar la posición del cuerpo, como el tenis o las artes marciales, deben ser menos frecuentes en la actividad física. Por ejemplo, yo practico valet de tenis todas las semanas y junto con las clases de educación física y otras actividades como montar en bici o patinar, me ayudan a cumplir los objetivos de la pirámide y evitar lo que está en la cúspide, que es a lo que menos tiempo deberíamos dedicar, ver la tele, pasar muchas horas en el ordenador o jugar a videojuegos. Por último, la pirámide de estilo de vida saludable nos muestra aquellas actividades de higiene y salud que debemos seguir. La higiene, el descanso, las revisiones médicas y el tiempo libre. Quiere decir que hay que ducharse con regularidad, lavarse bien las manos, lavarse los dientes después de cada comida, acostarse pronto y más o menos siempre a la misma hora para poder dormir entre 8 y 10 horas, acudir a las revisiones médicas y ponerse las vacunas que corresponden a cada edad. El tiempo de ocio o tiempo libre es el que queda después de hacer todas las actividades del día. Aprovechar de manera adecuada el tiempo libre ayuda a sentirse mejor física y mentalmente. Investigando para este trabajo, he aprendido que los alimentos no son buenos ni malos. Todos pueden consumirse en su justa medida. Debemos mantenernos activos y seguir unos hábitos de higiene y descanso adecuados. Así, viviremos más sanos y felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!